La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Donde nadie se puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me costó adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Al que mi corazón A tus pies Me entrego en lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me costó adorarte Me levantaste y hoy me costó adorarte No hay lugar más alto 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 ¡Gracias! 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 Y a ti, el amaneceré, a los pies de Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 The reason why we wanted to continue in doing this is because the Bible says is that we give honor to those who deserve honor. And since this was already planned, even in the middle of this time, we want to give honor to the secretary of our church and the assistant secretary of the church. I'm going to ask. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Girls, I know that today is like a mixed day. But we don't want another day to pass without letting you guys know how grateful we are as a church for all the work that you guys have done. You guys have made strong efforts, have dedicated time, have sacrificed time, money, sweat, many hours for this church to be where it is today. And we want to honor you guys. We have, I want to start off with here with Grisel. We want to honor you with this plaque. And it says, he dice, presented to Grisel Gatón, for your hard work, integrity, and heart for God as our secretary. Thank you for your dedication and many hours of labor. You have been faithful in a few. God will put you over much. Matthew 25, verse 21. Thank you, Jesus. Catherine, this plaque we also have for you. Even though that you're an assistant there, you guys are a team. And we want to present this to Catherine León. Your skills, knowledge, and experience have been instrumental in keeping our church organized and up-to-date financially and administratively as an assistant secretary. And because of that, we say thank you. Proverbs 18, 16, which you'll see in the letter that we wrote to you. It says, a man's gift makes way for him and brings him before great kings. And I want you to know that your gifts will continue as it already has been doing. Continue to bring you before great people. The job that you've been doing has been awesome. En español, tu talentos, conocimiento y experiencia ha sido instrumental en mantener nuestra iglesia organizada y al día financieramente y administrativamente. Como asistente secretaria. Gracias, Proverbio 18, verso 16. De parte de la iglesia de Dios de Calajá. En este día, agosto 28, 2016. Recibe esto. Voy a pedir que toda la iglesia estemos de pies. También tenemos unas tarjetitas aquí para que puedan leer y atraen ustedes y les pueden pasar unas flores. Como dijimos en un drama que hicimos, una flor para otra flor. Flores para otras flores. Praise the Lord Jesus. Yo voy a pedir que los oficiales nos uniemos ahora en orar por ellos. Les vamos a poner las manos. Y yo quiero que toda la iglesia también juntamente extienda sus manos hacia frente. For the church to extend their hands to the front. Para bendecir. To bless. A Catherine y a Grisel. Catherine y a Grisel. Hermanos, esto también es bíblico. This is bíblico. Y el Señor también se agrada con las acciones que estamos tomando. Ellos se han bajado. Se han trabajado duro. Y el Señor lo va a bendecir a ellos. En gran manera, aún más de lo que podemos hacer ahora mismo en este momento. The Lord is going to bless them. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracia por la vida de Grisel. Y la vida de Catherine. Ha sido por el esfuerzo, Señor, de estas dos grandes mujeres de Dios. A nuestra secretaria, asistente secretaria, Señor. Que esta iglesia está al día, está organizada, Señor. Se han esforzado arduamente. Y aún lo que le estamos dando ahora no puede representar, no puede ni llegar a los pies de la corona, de la recompensa de los ganadones que ellos merecen por lo que han estado haciendo. Padre, ellos han colaborado con nosotros. Han sido cooperativos, Señor. Humildes, siervas. Y yo pido a Dios en el nombre de Jesús que tú lo bendigas a ellas dos. Lord, we just ask you to just bless them in the name of Jesus. Bless them in the name of Jesus. Bless them in the name of Jesus. Elevala, Señor. Donde quiera que tú la lleves a ellas dos, elevala, Señor. Padre, pongla en alta, Señor. Que tu nombre sea exaltado en medio, Señor, de cualquier lugar, de cualquier situación, Señor. Padre, pedimos tu cobertura sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen, iglesia. Les podemos dar un alabanza a Dios por esta noche. Cierras, amen. Thank you. Thank you. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Bueno, sí, sí, vamos. Yo quiero que nos tomemos una foto, amen, para recordar este momento. Es el primer día de secretaria que bajo este pastorado podemos celebrar y quisiera que nosotros le honremos. Amen. Así, casi dos años. Amen. Y estas mujeres, hermanos, de verdad, les digo, ellos pasan horas y horas y horas y horas para asegurar que todo esté bien. Vamos a... Oh, we'll be up here, it's fine. Oh, glory. Maury, después me lo manda la foto. Señor, se la ve en la vida. Oh, maury. Oh, maury. Yo quiero seguir con la serie que hemos estado haciendo. I want to continue in the series that we have been doing. Acerca de la guerra espiritual. In regards to spiritual warfare. Y quisiera comenzar. And I would like to begin. Este mensaje. This message. Con decir. With saying. Que yo he visto. That I have seen. Y también he observado. And I have observed. Una falacia. A fallacy. Una contradicción. A contradiction. Una manera falsa de pensar. A false way of thinking. En las vidas de muchos. In the lives of many. En este mundo. In this world. Y estas cosas. And these things. No han parado. They have stopped us. Or they keep us. De ser eficaces. From being effective. O exitoso. Or successful. Yo he visto. I have seen. Le voy a decir cuáles son estas falacias. I'm going to say what are these falacias. Estas contradicciones. These contradictions. He visto. I have seen. Personas. People. Que quieren trabajar. Who want to work. But they don't have a resume. No han tocado ninguna puerta. They haven't knocked on any doors. No van a ninguna entrevista. They haven't gone to any interviews. Para conseguir. To find. Work. He visto personas. I have seen people. Que quieren graduarse de la escuela. Who want to graduate from school. Con buenos grados. With good grades. Y eso es bueno. And that's good. Pero. Llegan tarde a sus clases. But they get to their classes late. O faltan a sus clases. Or they're missing their classes. O no hacen su tarea. Or they don't do their homework. O no estudian por los exámenes. Or they don't study for their exams. Yo he visto. I have seen. Personas. People. Que quieren perder peso. They want to lose weight. Pero no quieren hacer ejercicio. But they don't want to do exercise. No quieren comer mejor. They don't want to eat better. Yo he visto personas. I have seen people. Que se quieren casar. Who want to get married. But they aren't doing anything. Or lo suficiente. Or they're not doing sufficient. Para prepararse. Enough to prepare themselves. Individualmente. Individually. Para estar casado. To get married. No sé si algunos han visto lo mismo que yo. I don't know if you've seen the same thing as I have. Pero la mala cosa es esto. But the most thing is this. Esta falacia. This fallacy. Estas contradicciones. These contradictions. Esta falsa manera de pensar. This false way of thinking. Es algo que también existe. It's something that does exist. Dentro de la iglesia. Inside of the church. Y aún en nuestras vidas. And even in our lives. Queremos ser cristianos gozosos. We want to be joyful Christians. Queremos ser cristianos exitosos. We want to be successful Christians. Queremos ser cristianos espirituales. We want to be spiritual Christians. Queremos ser cristianos victoriosos. We want to be victorious Christians. Queremos ser cristianos triunfantes. We want to be triumphant Christians. But no estamos dispuestos. But we're not willing. De para pelear. To fight. No estamos dispuestos. We're not willing. A pararlo firme. To stand firm. no estamos dispuestos a resistir al enemigo to resist the enemy no estamos dispuestos a disciplinar nuestras vidas to discipline our lives spiritualmente spiritually y aún más relevante al mensaje de hoy and even more relevant to the message today nosotros no estamos dispuestos we're not willing no solo a no orar not only not to pray pero aún a dedicarnos but to the vote ourselves to pray nosotros queremos que otros peleen por nosotros we want someone else to fight for us for someone else to intercede for us que alguien más ore por nosotros for someone else to pray for us que alguien más nos ayude for someone else to help us que alguien más nos anime for someone else to encourage us queremos que las cosas se aparezcan milagrosamente we want things to appear magically o queremos que las cosas que queremos or we want the things that we want que se aparezcan sin poco sin mucho esfuerzo for it to appear with no effort pero yo le quiero decir algo but I want to tell you something aún tomando el riesgo even taking the risk de ofender a algunos of shocking many si tú no oras if you don't pray escuchen muy bien listen carefully si tú no oras if you don't pray Dios no va a trabajar de parte suya God is not going to work on your behalf si tú no oras if you don't pray Dios no va a trabajar God is not going to work de parte suya on your behalf Santiago capítulo 4 James chapter 4 verso 2 verse 2 y verso 3 and verse 3 dice no tenéis lo que deseáis porque no pedís it says you do not have because you do not ask verso 3 pedís y no recibís porque pedís mal verse 3 you ask and do not receive because you ask with wrong motives en otra palabra in other words hay mucha cosa que a nosotros nos falta there are many things that we are lacking en nuestra vida in our lives sencillamente simply because nosotros no oramos we don't pray eso es lo que está diciendo ese verso that's what those verses are saying no tenemos una vida constante we don't have a constant life o disciplina of discipline en la oración in prayer si tú y yo oramos if you and I pray y no solamente orar con motivos egoístas and not just simply praying with selfish motives pero orar en fe but praying en fe orar con los motivos correctos with the right motives orar según la voluntad de Dios pray according to the will of God recibiremos you will receive lo que nosotros necesitamos what you need right Mateo 7 Matthew 7 versos 7 al 8 verse 7 and 8 dices pedid y se os dará buscad y hallareis llamad y se os abrirá it says ask and it will be given to you seek and you will find knock and it will be open to you porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá for everyone who asks receives and he who seeks finds and to him who knocks it will be open yo no sé si ustedes escucharon estos versos ahora I don't know if you heard these verses right now pero dice aquí but it says here que todos it says everyone todos aquel que pide everyone who asks recibe receives yo quiero que todos digan todo I want everyone to say everyone digan todo everyone say everyone todo lo que pide everything you ask no no tienen que repetir esa parte you have not to repeat that word pero el que pide but the one who asks recibe receives el que busca the one who looks encuentra find el que toca the one who knocks la puerta door se le abre will be open so si tu no estas recibiendo so if you are not receiving si tu no estas encontrando if you are not finding si las puertas no se están abriendo if the doors aren't opening puede ser posible que Dios no es el culpable is it possible that it is not God who is at fault es posible que tal vez nosotros somos los culpables is it possible that we are the guilty ones es posible que Dios todavia es verdadero y tambien su palabra is it possible that God's word is true and he is faithful porque yo estoy hablando de todo esto why am I speaking about all of this porque por el ultimo mes because for the last month yo le he estado enseñando I have been teaching from this pulpit de como podemos ganar and how we can win la pelea a fight o la batalla or the battle o la guerra or the warfare que nosotros estamos adentro that we are in le estoy enseñando como pararse firme I'm teaching you how to stand firm y aun hoy and even today le voy a compartir I'm going to share otro principio another principle de como podemos derrotar and how we can defeat nuestro enemigo our enemy y como obtener la victoria the victory pero si tu but if you si tu you si yo I no aplicamos we do not apply the word that we are receiving then our faith without our actions is dead Santiago 2 James 2 verso 17 verses 17 20 y 26 so yo lo quiero animar a la iglesia so I just want to encourage the church a tomar acción to take action hoy lo quiero animar today I want to encourage you for you to dedicate a la oración to prayer el titulo del mensaje is la importancia de la oración en la guerra espiritual la importancia de la oración en la guerra espiritual yo quiero que vayamos al libro de Efesios I want us to go to the book of Ephesians chapter 6 y vamos a leer el verso 18 we're going to read verse 18 Efesios 6 Efesios 6 verso 18 verse 18 la palabra dice the word of God says orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y verando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos and praying in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests with this in mind be alert and always keep on praying for all the Lord's people Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús in the name of Jesus y tu enseñanza and your teaching lo reprendemos lo rechazamos we reject it queremos escuchar tu voz we want to hear your voice en el nombre de Jesús in the name of Jesus amén 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 dentro del contexto within this context de hablar de la guerra espiritual speaking of spiritual warfare y la armadura de Dios and the armor of God Pablo también nos habla acerca de la oración Paul also speaks to us about prayer aunque él no conecta even though he doesn't connect la disciplina de la oración the discipline of prayer en el capítulo 6 in the chapter 6 of Ephesios of Ephesians aunque él no conecta la oración even though he doesn't connect prayer a una pieza de la armadura de Dios como él hizo con la justicia like he did with righteousness and truth verdad y la fe y la salvación y elmo de salvación the helmet of salvation él no conecta la oración a una pieza de la armadura to one of the pieces of the armor como él hizo con otras cualidades like he did with other qualities pero aún así but even though en este contexto de la guerra espiritual of spiritual warfare él menciona la oración he mentions prayer la disciplina de orar of praying en todo tiempo at all times y él menciona la oración porque la oración todavía es una arma importante en nuestra lucha en contra del reino de las tinieblas mira otra vez Ephesios 6 18 él dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos and it says and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests with this in mind be alert and always keep on praying for the Lord's people la oración the prayer no solamente es it's not just una arma necesaria a necessary weapon en nuestra guerra in our battle la oración también es prayer also is en mi opinión una de las armas más potentes que nosotros tenemos en esta lucha contra Satanás against the enemy la oración es importante porque la oración sirve como una estrategia de defensa y también ofensa no me voy a enfocar hoy en el mensaje en la naturaleza o lo básico de la oración en la naturaleza o lo básico de la oración si quieres escuchar más de la oración si quieres escuchar de la oración podemos ir a YouTube y pueden escribir C-O-G C-O-G College M-L-T N-L-T y ahí hay dos mensajes específicos acerca de la oración en regards to prayer adentro de la serie que yo hice que duré casi un año llamado El Pueblo del Reino called Kingdom People hoy yo me quiero enfocar en la importancia de la oración en la guerra espiritual of prayer and spiritual warfare la oración sirve como una estrategia de defensa y también ofensa y of offense yo quiero comenzar hablando let's start by talking acerca de la oración about prayer como una estrategia de defensa de defensa hay muchos mandatos there are many commands y exhortaciones and exhortations adentro de la Biblia in the Bible que debemos continuar en la oración that we should continue that we should continue during prayer y en muchas de estas exhortaciones and in many of these exhortations la oración es conectado prayer is connected a la acción de velar to the action of watching de ser sobrio to being sober y también de estar alerta and also to being alert que mira contra versos 6 18 look again to Ephesians 6 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos and it says and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests with this in mind be alert and always keep on praying for all the Lord's people Colossians capítulo 4 Colossians chapter 4 verse 2 dice verse 2 says devolve yourselves to prayer keeping alert with all I'm sorry with an attitude of thanksgiving 1 Thessalonians 5 verse 17 verse 17 dice orad sin cesar it says pray without ceasing en una ocasión in one occasion Jesús le dijo a Pedro told Peter en Mateo 26 in Matthew 26 verso 41 verse 41 le dijo velad y orad para que no entréis en tentación he said keep watching and praying that you may not enter into temptation en una ocasión in an occasion también vemos que los doce discípulos we see that the twelve disciples vinieron a Jesús they came to Jesus y le preguntaron and they asked him que le enseñara como orar to teach them how to pray yo quiero decir lo que yo he escuchado what I have heard también de otros predicadores from other preachers es interesante it's very interesting que los discípulos that the disciples nunca le preguntaron a Jesús they never asked Jesus enseñanos predicar show us how to preach enseñanos adorar show us how to worship enseñanos congregarnos show us how to congregate aún enseñanos como estudiar la Biblia even show us how to study the Bible pero si le preguntaron a Jesús but yes they did ask Jesus enseñanos orar show us how to pray y en el contexto de Jesús enseñarle como orar en la oración que conocemos in the prayer that we all know como el Padre Nuestro like the Lord's Prayer él le dice en Mateo 6 13 he tells them in Matthew 6 13 que cuando ellos le oren a Dios that when they pray to God que una de sus peticiones sea that one of their petitions should be y no nos meta en tentación mas líbranos del mal and do not lead us into temptation but deliver us from evil now why am I speaking about all these verses porque hay dos lecciones que podemos aprender that we can learn de estos versos from these verses que nos está hablando acerca de la oración according to prayer y la necesidad de continuar en la oración con las acciones de ser sobrios de estar alerta de estar velando of being watched cuáles son las lecciones que aprendemos de estos versos that we learn from these verses numero uno aprendemos si queremos ser victoriosos en contra de nuestro enemigo against our enemy si queremos ser victoriosos en esta guerra que vivimos numero uno debemos orar continuamente debemos orar continuamente recuerda que estos versos nos dicen orar en todo tiempos en el espíritu nos dice perseverar en la oración estos versos nos dicen orar sin cesar si nosotros queremos ser victoriosos queremos que orar continuamente no debemos orar una vez en el día y después olvidarnos de Dios yo no se de ustedes pero muchas veces me ha pasado me ha pasado que yo he ido al Señor en oración en la mañana para mantener mi disciplina de oración y cuando estoy ahí estoy conectado pero después que me levanto de mis rodillas y comienzo pasar por el día y lidiar con los trabajos y con las diligencias y todas las cosas que tenemos que hacer es que como si nos enfocamos en el día y en el trabajo y nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de Dios como lo mismo que hacemos en el trabajo ponchamos hacemos el trabajo y nos vamos y hacemos lo mismo con la oración venimos un momento ponchamos hacemos nuestro diálogo con Dios y ponchamos otra vez para nosotros oírnos pero no debemos estar así pero no debemos nuestra mente nuestro corazón nuestros pensamientos nuestros pensamientos nuestros emociones debe estar continuamente en el Señor enfocado en Él todo el día y todos los días debemos orar continuamente porque si queremos ser victoriosos tenemos que estar enfocados en Él cuando el enemigo viene y eso me trae el segundo punto que aprendemos de estos versos número uno debemos orar continuamente pero número dos la manera principal para nosotros mantenerlo alerta y sobrio y vigilando es para que no caigamos en tentación es a través de orar es a través de mantenernos en oración si no queremos mantener alerta todo el día todos los días tenemos que continuar en oración mira Primera de Pedro cinco dice verso ocho ser sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león jugiente anda alrededor buscando a quien devorar yo lo sé si ustedes pueden ver que el enemigo está buscando maneras para poder tentarnos buscando maneras para que nosotros podamos caer so that we can fall él quiere que nosotros pequemos él quiere que nosotros pequemos otra vez y él quiere que pequemos otra vez porque cuando nosotros hacemos porque cuando nosotros un hábito de pecar en alguna área en una certain área ese hábito esa repetición de pecado le abre la puerta para que él pueda entrar a nuestra vida so that he can enter in our lives y oprimirnos y devorarnos y devour y impedirnos de vivir una vida victoriosa en Cristo pero si estamos continuamente velando si estamos continuamente sobrios si estamos continuamente alertas porque estamos continuamente en oración será bien difícil para que nosotros caigamos en tentación o en pecado o en sin yo quiero que nosotros no hagamos una pregunta es posible que la falta de victoria en nuestra vida personal en nuestros matrimonios en nuestras relaciones en nuestras finanzas en nuestro ministerio en nuestra salud se debe por la falta de oración en nuestra vida es una pregunta honesta porque muchas veces yo noto tenemos la tendencia de culpar a Dios o culpar al diablo o culpar al diablo pero Dios no ha dicho but God has told us velar watch y orar and pray watch y orar and pray persevere en la oración in prayer orar sin cesar without ceasing pero después vemos la derrota but then we see the destruction y nos enojamos and we get mad con Dios con la iglesia con los líderes with the leaders porque no me buscan porque no me llaman porque no me ayudan porque no me ayudan porque no me help me es posible que la razón que vemos tan derrota es por la falta de oración en nuestra vida es porque of the lack of prayer in our lives porque no hacemos hoy un compromiso de ponernos serios en nuestra vida de oración in our prayer lives porque no escogemos hoy de separar un tiempo y un lugar para nosotros estar a sola con Dios todos los días y después hacer el esfuerzo de mantenernos en comunión con Él durante el día le quiero decir que la oración es una buena defensa pero también es una buena ofensa pero también es una buena ofensa le quiero hablar y le quiero dar saber que el enemigo no quiere que nosotros tengamos una buena vida de oración for us to have a good life in prayer porque Él no quiere que podamos verle a Él venir for us to see Él no quiere que nosotros estemos alerta para las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida y por eso es que Él no quiere que nosotros tengamos una vida fuerte for us to have a strong life of prayer es posible que cada vez que se va a arrodillar a orar get on your knees to pray es posible que esas confusiones que te vienen a la mente that those confusions that come to mind ese cansancio que viene de repente no tiene nada que ver con tu día de trabajo o tu situación es posible que hay un enemigo que está buscando que tú no ores para que tú no puedes valvelar y estar alerta a lo que Dios está haciendo en tu vida y también lo que el enemigo quiere hacer en tu vida son preguntas honestas Él no quiere que nosotros oremos Él no quiere que nosotros estemos velando Él no quiere que nosotros estemos velando es interesante que aún Cristo le dijo a Pedro y yo hablé de esto la semana pasada le dijo a Pedro velar y orar para que no caigas en tentación Cristo Jesús y ya le había profetizado Pedro tú vas a ser zarandeado tú vas a ser zarandeado tú vas a ser zarandeado pero yo he orado para que cuando tú vuelvas tú fortalezcas a tus hermanos tú are there to strengthen your brethren en otras palabras en otras palabras el enemigo va a venir y te va a coger y te va a dar duro y tú vas a caer y tú vas a caer pero yo he orado y he visto y yo sé que tú vas a regresar otra vez y quiero que tú fortalezcas a los otros que también estaban débiles y vemos que en el jardín de Gethsemane and we see that in the garden of Gethsemane Cristo le dice tres veces Jesus tells him three times watch and pray no pueden orar conmigo ni una hora you can't even pray with me one hour he said that he went three times three times Pedro no oró Peter did not pray y tres veces él terminó negando a Cristo he ended up denying Jesus do you think it's a coincidence no no Cristo lo avisó Jesus warned him después aún le dio chance and then he gave him a chance diciéndome ahora para que no callas so he doesn't fall como quiera le cortó la oreja al ciervo and he still cut the brother's head a girl como quiera negó a Cristo tres veces and he still denied Jesus that's why cuando Cristo resucita then when Jesus resurrects Cristo le pregunta a Pedro Jesus asks Peter tres veces Pedro me amas Peter do you love me porque él quería que Pedro que reafirmara su amor por las tres veces que lo negó y muchos de nosotros pasamos por momentos y lloramos amargamente pero quiero saber si en algún momento Dios te había dicho tú tienes que orar tú tienes que buscar más de mí y tú no escuchaste y después caíste y después no queriste buscar más de Dios y después estaba amargo y después estaba enojado y no quería venir a la iglesia y no quería estudiar la Biblia y no quería buscar de Dios y diciendo por qué a mí y yo diciendo yo te lo dije y te dije que orara también y I told you to pray to solamente me estoy preguntando yo no estoy atacando a nadie porque yo ha pasado lo mismo que Dios me ha dicho ora y yo no oro y después me pasa cosas y después yo no puedo culpar a nadie más que a mí mismo pero gracias a Dios que la oración no ayuda como una estrategia de defensa pero también de ofensa mira lo que dice Primera de Juan en 1 John capítulo 3 verso 8 les voy a leer dos versos estos versos son importantes para entender por qué la oración es una estrategia de ofensa dice para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo también en Mateo 6 verso 10 cuando Cristo le estaba enseñando a sus discípulos cómo orar cuando Jesús es showing the disciples cómo orar Él le dice que uno de sus peticiones debe ser Él le dice que uno de sus peticiones debe ser venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra your kingdom your kingdom your will be done on earth as it is in heaven entonces de acuerdo a estos dos versos so according to these two verses uno sobre el cual tiene que ver con la oración one of which has to do with prayer is teaching us que es el deseo de Dios that it is God's desire que las obras de Satanás that the works of Satan sea deshecha to be undone y que la voluntad de Dios and that the will of God sea hecha be done o diciéndolo de otra manera he's saying it in a different way que las obras de Satanás that the works of Satan sean destruidas to be destroyed y que el reino de Dios and that the kingdom of God sea establecido should be established so yo le quiero enseñar so I want to teach you cómo podemos deshacer how we can undo las obras del enemigo the works of the devil y cómo establecer el reino de Dios y la voluntad de Dios y la voluntad de Dios en cualquier situación o en muchas situaciones o en muchas situaciones porque estamos hablando en contexto de guerra espiritual porque estamos hablando en contexto de guerra espiritual porque estamos hablando de cómo podemos hacer eso a través de la oración through prayer dentro del contexto de la armadura de Dios having the full armor of God y dentro del contexto de estar bien con Dios y estar sometido a Dios y estar sometido a Dios si tú ves que el enemigo está operando en tu vida o en la vida de otra persona o en la vida de otra persona Dios quiere que tú deshagas lo que el enemigo está haciendo en ese momento en tu vida o en la vida de la persona y que entonces se haga la voluntad de Dios y que el reino de Dios sea establecido para hacer esto y para hacer esto yo quiero que nosotros nos recordemos cuatro palabras cuatro words yo ato yo reprendo yo rebuke yo ordeno y yo declaro y yo declaro yo quiero que la iglesia diga conmigo estas cuatro palabras yo ato yo ato yo reprendo yo reprendo yo reprendo I rebuke yo ordeno yo ordeno I command y número cuatro yo declaro yo declaro and number four I declare que cuando tú dices yo ato when you say I bind tú estás diciendo you are saying yo amarro I tie o impido or I hinder el enemigo de continuar operando en la vida o en la área específica donde él está operando Mateo 12 verso 29 dice porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrán saquear su casa or how can anyone enter the strongman's house and carry off his property unless he first binds the strongman and then he will plunder his house so remember that the house representa una vida represents a life the strongman represents a demon and Jesus says que para libertar esa casa to liberate that house se tiene que atar that has to be bound the demon or that strongman that's operating so nosotros queremos atar queremos amarrar we want to tie queremos impedir we want to hinder que el enemigo continue that the enemy continue de operar to operate so decimos yo ato so we say I bind que después decimos yo reprendo then we say I rebuke que significa reprender what does it mean to rebuke reprender significa rebuking means admonestar to warn cancelar to cancel o rechazar or to reject el enemigo the enemy y lo que el está haciendo and what he is doing el libro de juda capítulo 1 the book of jude chapter 1 verse 9 dice pero cuando el ángel miguel contendía con el diablo disputando con el por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el sino que dijo el señor te reprenda but Michael the archangel when he disputed with the devil and argued about the body of Moses did not dare pronounce against him a railing judgment but said the Lord rebuke you so cuando vemos al enemigo operando so when we see the enemy operating nosotros le decimos yo te ato we say I bind you yo te reprendo I rebuke you pero también le damos una orden but we also give an order yo te ordeno I command you cuando ordenamos when we command we're giving an order recuerdase remember lo que dijo Jesús what Jesus said en Lucas 10 en Luke 10 verso 19 verse 19 dice behold I have given you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing will injure you cuando Jesús enfrentaba una persona he faces a person que estaba endemoniado that was possessed he would give an order to the demon for them to come out out of the body of that person so we if we see ourselves in a situation where the enemy is coming against us we want to bind the bad evil spirit queremos reprender el espíritu maligno we want to rebuke the evil spirit queremos ordenar al espíritu maligno que salga we want to command the evil spirit to leave o que nos deje or for him to leave us y últimamente and lastly también queremos declarar we want to declare la palabra the word y la voluntad de Dios in the will of God en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus cuando nosotros declaramos la palabra when we declare the word y la voluntad de Dios in the will of God estamos estableciendo we are establishing el reino de Dios the kingdom of God en esa situación in that situation le quiero dar un ejemplo let me give you an example de mi propia vida of my own life y después de este ejemplo and then after this example tal vez de uno más and maybe I'll give you another y después ya termino con el mensaje and then we finish with the message pero yo no sé de ustedes I don't know about you pero ha visto muchos momentos there have been many times in mi vida in my life que en la en la media noche that in the middle of the night uno no está durmiendo you know we're praying well I'm sleeping y de repente algo lo espanta all of a sudden something scares me y uno se levanta and you get up y cuando uno está mirando and when you're looking viene como un temor it's like this fear como un espíritu de temor viene like a spirit of fear y no da miedo and you get afraid que está pasando aquí what's going on here tal vez tú no hiciste nada maybe you didn't do anything estaba durmiendo bien you were sleeping pero de repente tú estás sintiendo un temor y le quiero dejar saber I want to let you know como es que yo sé que es un espíritu de temor that it's a spirit of fear como tú puedes identificar how can you identify cuando hay un espíritu when there is a spirit o que clase de espíritu o what type of spirit como podemos identificar how can we identify que clase de espíritu what type of spirit nos está atacando is attacking us lo identificamos por lo que el espíritu está causando we identify it by seeing what the spirit is causing so había gente que estaba mudo there were people that were mute y sordo y Cristo le decía el espíritu mudo y sordo sal spirit that is mute and deaf come out so identificamos el espíritu por lo que el espíritu está causando by what the spirit is causing so yo me levanto algunas veces y siento un temor and I feel this fear yo sé que no es normal I know that it's not normal porque no hay nada normal para que me dé miedo en medio de la noche because there's nothing normal that's going to give me fear in the middle of the night so yo sé que es un espíritu de temor so I know it's a spirit entonces yo esto es lo que digo so this is what I say espíritu de temor spirit of fear y yo lo hablo and I'm speaking sometimes in the low goals sometimes I'm so tired I don't even know what to do sometimes I get up completely I can tell you this that sometimes demons have attacked me and I don't know but the next day things bad start to happen and I say wow I would have gotten up and I'm going to rebuke that spirit even though the spirit isn't in the spirit but I need to rebuke it so this is what he was trying to do so I'm doing what he was trying to do and declare the will of God and maybe that wouldn't have happened what happens the next day so yo me paro so I stare the times I do and I say spirit of fear yo te ato I bind you and I rebuke you in the name of Jesus and right now yo te ordeno I command you for you to leave my room and leave my house in the name of Jesus and I declare that God has not given me a spirit of fear but of love of power and self control yo declaro que hay ángeles en este cuarto que me están protegiendo y yo voy a dormir and I'm gonna sleep en paz y me acuesto and I'm gonna sleep y por los primeros 20 segundos 30 segundos todavía estoy sintiendo el devor y mis pelos que están levantados pero ya yo oré but I already prayed Dios me dio autoridad y yo creo en esa autoridad y yo creo en la oración y me acuesto y después de 20, 30 segundos y me doy cuenta como es que me he dormido otra vez y ya duermo en paz y I'm sleeping in peace yo me recuerdo te voy a dar un ejemplo más y después yo termino yo me recuerdo por toda mi vida yo había sufrido de la depresión es una maldición generacional es algo que corre en mi familia se ve en la mayoría de mis familiares y muchas veces aún dos veces intenté el suicidio cuando no conocía a Cristo y aún después de conocer a Cristo y aún después de conocer a Cristo había veces que como quiera me han pedido la tentación de hacerlo pero aún después de conocer a Cristo yo luchaba con la depresión y yo le digo yo miré un mensaje I looked at a message y el título del mensaje and the title of the message on YouTube como en cinco minutos en cinco minutos te enseño como ser libertad de un espíritu de depresión yo le dije imposible yo he orado por esto yo he orado por esto esto no es tan fácil this is not that easy yo miré el mensaje I saw the message el hombre dijo alguna cosa the man said a couple of things en cinco minutos en cinco minutos fue verdad y yo le puedo decir todo porque no quiero coger otros cinco minutos I don't want to say it all because I don't want to take another five minutes pero una de las cosas que aprendí es el resumen del mensaje Dios no me ha dado espíritu de temor y así también no me ha dado un espíritu de depresión yo tengo el espíritu de Dios so si yo siento un espíritu de depresión la depresión no viene de Dios viene del diablo entonces yo debo tomar autoridad sobre ese espíritu de depresión atarlo reprenderlo y echarlo fuera y declarar en lugar de la depresión in the place of depression el gozo de Dios the joy of the Lord two years ago I tell you truly y mi esposa lo puede confirmar and my wife can confirm how much I used to get depressed cualquier cosa any little thing me ponía en depresión it would put me in depresión yo tengo dos años I have two years desde que yo hice eso desde que yo hice eso y tomé autoridad that I took authority a te y aprendí y me heché fuera y yo declaré y yo no me ha deprimido that I haven't been depressed yo tengo dos años two years sin depresión without depression el que dice que eso es imposible the one who says that that's impossible que yo sé porque yo también sé desde la área de la psicología y dice que la depresión clínica que sus métodos no son para sanarte the methods aren't to heal you es para manejar la depresión it's to manage the depression that's what it does esas terapias y patillas those pills and those therapies not to take away the depression ellos no ven una cura por eso so they don't see a cure for that pero Cristo en 5 minutos en 5 minutos me liberto de 25 años de depresión of depression oh my goodness come on Jesus is God he's awesome so yo quiero que ustedes también vean so I want you also to see que espíritu what spirit está viniendo en contra de ustedes is coming against you un testimonio más uno 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 más yo estaba en un momento de crisis financiera financiera en mi vida y yo noté que no era normal y yo noté que no era normal porque esto se dañaba porque esto se dañaba este bill se presentaba esta necesidad venía y más y más me veía en más necesidad y como yo estoy viviendo así yo soy un hijo de Dios yo no estoy predicando un mensaje de prosperidad pero yo sí creo en la prosperidad con propósito con propósito que Dios no quiere prosperar y tener abundancia para que podamos usar esa abundancia para el reino de Dios y para ayudar a otras personas yo creo en la prosperidad con el propósito con el propósito de usar para el reino de Dios es normal no estaba ni comiendo bien mi ropa es muchas cosas que me estaba pasando y noté que había un espíritu obrando cuando me di cuenta hice lo mismo espíritu de pobreza yo te ato y yo te reprendo en el nombre de Jesús yo te ordeno que tu suerte mi finanza que tu suerte la bendición que Dios tiene para mí y yo declaro y aquí viene la palabra de Dios y yo declaro que Dios proveerá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria y mira yo me recuerdo que me vino como un león cuando yo declaré esa palabra yo me dije espérate I said wait es según su riqueza en gloria no es según mi ingreso no es según lo que yo he ahorrado no es según lo que tengo en el banco mi finanza mi finanza y depende de la iglesia y gracias por lo que dios más ofrenda pero todo depende de aquí but it doesn't depend de las riquezas que están en Cristo en Jesus y si yo declaré según las riquezas que están en Cristo y dejaron provisión y dejaron abundancia y dejaron prosperidad y dejaron prosperidad después de eso se comenzaron a desatar o se me olvidó una cosa más si ya saben yo dije otra cosa también yo dije Dios tu palabra dice que el que diezma y ofrenda fielmente tú reprenderás el devorador y abrirá la puerta del cielo y derramarás y yo dije tú no eres mentiroso y yo diezmo y esto no para dármela pero yo diezmo y diezmo fielmente a mí no me faltan los diezmos y aún yo tenía un tiempo en mi vida que estaba diezmando 20% de lo que yo recibía y encima de eso y on top of that ofrendando y ayudando otras personas cuando yo pudi cuando yo pudi so yo dije tu palabra dice y tú no eres mentiroso tú no mientes so yo declaro que este devorador se tiene que reprender en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mira hermano yo le digo de verdad brethren I'll tell you for real Dios comenzó a desatar era como si God began to undo I'm excited I know Dios comenzó a desatar bendiciones God began to give up blessings ven comenzaron personas people began yo sentí yo sentí que I felt that tenía que darte esto I had to give you this yo sentí comparte esto I felt to buy this yo sentí I felt tú y ahí vino por ahí también no voy a decir quién es Dios usó pero ahí también vino la bendición del apartamento that also came the blessing of the apartment ahí vino también yo le digo algo let me tell you something casi todo que tengo en mi apartamento yo no lo he comprado I haven't bought it es a través de la oración y Dios proveyendo casi todo casi todo casi todo casi todo casi todo He's got almost everything y eso es y eso es no porque soy bueno ni especial ni especial yo no soy más espiritual I'm not more spiritual de verdad I'm serious yo también tengo mis debilidades yo también caigo también tengo mis actitudes I also have my attitude pero yo creo yo creo en lo que dice Dios y yo creo en la autoridad que Él nos ha dado como hijos que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales que somos herederos de Dios y co-herederos de Cristo yo creo que Cristo me ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo lo creo cuando yo veo esas cosas ya yo he aprendido I have learned como hacerlo yo le estoy dejando saber a ustedes hoy ya termino termino ya tú puedes comenzar a tocar ahí les quiero enseñar ustedes tienen autoridad ustedes tienen autoridad hay bendiciones hay promesas que se están aguantando porque no estamos orando y velando no estamos orando y perseverando en ella pero si lo hacemos va a ser más difícil caer en tentación o en pecado o en pecado y en una manera ofensiva podemos atacar para deshacer las obras del enemigo y hacer o establecer o establecer el reino de Dios vamos a orar vamos a orar vamos a orar con gloria Padre vamos a orar 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 vamos a orar